El sol oscuro, retumba el cielo Rayos y truenos me caerán Estoy dormido en la penura Porque no puedo despertar No, no le deseas No le rendiré Ya nada sea igual No, no le deseas No me rendiré No siempre lloverá No, no No va a llover por siempre No va a llover por siempre No va a llover por siempre La calma llegará Disletidos se descontrolan Y ya no puedo respirar Y alto frío Los rostros grises La esperanza muere al final No, no le deseas No le rendiré Ya nada será igual No, no le deseas No me rendiré No siempre lloverá No, no, no No va a llover por siempre No va a llover por siempre No va a llover por siempre No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No me vencerás No me rendiré No me rendiré Ya nada será igual No, no No, no No me vencerás No me rendiré No siempre lloverá No, no No, no No va a llover por siempre No va a llover por siempre No va a llover por siempre La calma llegará